¿Cómo es para ti estar tres meses separado de tu pareja? Mira, pasa que yo... ¿Tenéis muchos tatuajes juntos? Eh... De las fiestas con Paul, éramos los únicos sobrios, que menos mal... ¿Quién es el que más habla por el grupo? Ah, que miro poco el grupo. Yo estaba tipo de la puta madre, me está nominando con el Lucas, Lucas, Lucas. Va y puso un tuit ayer por la noche que Lucas y Paul te mencionó a ti también. ¿En serio? Cantando en la velada. O sea, estamos en un nuevo Vaya Vaina Flash con Lucas. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué pasa, hermano? Acá andamos bien de bien. ¿Estás, tío? Porque te tienes hoy día intenso e interesante. Sí, pero bueno, no, contento porque es por todo lado también del single, de poder seguir acá, de poder seguir conociendo también a más gente y seguir dándonos a conocer. Entonces, nada, también está de puta madre. El single, que es Corazones Rotos, que justo antes de que vinieras nos lo hemos puesto a tope aquí en el plató. Es movidito, como que te den ganas de moverte, de bailar, ¿no? Exacto. No, es triste porque en realidad lo que habla es como medio bajón, pero sí, lo que es el instrumental y lo que es la pista es bien ahí, pum, para arriba. ¿Tú dirías que te representa al 100%? En plan, ¿este primer single es lo que tú querías expresar o todavía tienes que moverte por otros ámbitos, etcétera? Sí, sí que me representa. Por ahí no a un 100, 100, 100, 100. Sí que me encanta el single y que probablemente sigan habiendo más temas del estilo de Corazones Rotos, pero también van a haber de otro estilo también. Estuvo Cris aquí sentado con nosotros y justo le hablamos de la reacción que tuviste y es que también vio porque os pusieron el single dentro de la casa. Sí. Y tú te lo sabías entero, tío. Yo me lo sabía entero. Es que, ¿qué pasa? Cuando el Cris lo arranca a hacer, ya me flipó. Yo dije, pa, boludo, esto con la producción y todo va a quedar de puta madre. Y me acuerdo que cuando fueron los ARs e hicieron como la primer maqueta, me la pasó y, boludo, cuando se fue Cris yo me lo ponía en la ducha mientras me duchaba, me ponía la maqueta de él y la tenía ahí en repeat, repeat y cuando salió ya me la tenía de memoria casi. Pero sí, es un temazo, es un temazo. ¿Tu tema también ha sido algo que se ha formado en la academia que Cris o Paul o algún compañero ya se lo sabían antes o es algo que has trabajado más fuera? Sí, también porque yo ya lo traje, yo ya lo tenía el single de antes. ¿Ya lo tenías tú compuesto de antes? Sí, lo tenía compuesto de antes y me faltaba una parte C, la segunda parte después del estribillo. Me faltaba esa que la terminamos de hacer en la academia. Entonces sí, y como quien nominó, el primer programa, la primera semana ya lo empezamos a trabajar y ya tenía la maqueta desde el arranque del programa. Y hasta la final yo lo iba escuchando y lo iba escuchando. Lo escuché con Alex, lo escuché con Paul, con Nai, y la mayoría ya se lo sabían. Cuéntame un poquito cómo está siendo la vida afuera ahora que supongo que es un gran shock. El salir a la calle, recibir todo lo que estáis viendo. ¿Qué tal está siendo eso? Bueno, nada, no, súper bien, súper bien, porque también el cariño de la gente está de puta madre, también muy respetuoso siempre a la hora de lo nuevo, sobre todo el salir por la calle y que te pidan una foto, o que te estén esperando la estación como ahora y cosas de esas. ¿Había gente esperando? ¿A qué hora llegaba? ¿A las nueve o antes? Sí, sí, hace media hora, cuarenta minutos por ahí. Madre mía. Y había gente esperando ya, entonces, nada, esas cosas son brutales, pero nada, el cariño es con lo que más uno se queda y el respeto también siempre, perdón, te puedo pedir una foto, y nada, eso está genial. Estuviste ayer en el evento de presentación de La Velada, con Paul. Nada, brutal, brutal. Le doy las gracias a Paul por haberme invitado, porque el invitado era él y me llevó como su acompañante. Me encantaba porque le hacía pila de ilusión, porque es algo que él está en Twitch de hace tiempo. Sí, sí, sí. Y siempre lo dijo un montón y tenía un par de tweets ahí que, que nada, que como terminaron proyectando y terminó estando ahí en primera fila. Nada, estuvo brutal poder haberlo vivido también. Va y puso un tweet ayer por la noche que ponía Lucas y Paul cantando en La Velada de... ¿Lucas y Paul? Puso Lucas y Paul, te mencionó a ti también. ¿En serio? Cantando en La Velada. O sea, que tú a lo mejor fuiste invitado por Paul y de repente te pones a cantar en La Velada. La puta madre. Yo me acabo de enterar de eso ahora. ¿En serio? Había visto uno que era así de Paul, pero no sabía que me había mencionado a mí también, no lo tenía ni idea. ¿Te lo prometo que te mencionó? La puta madre. He venido aquí para acompañar a Paul, pero igual me pongo a cantar en La Velada por la cara. Guau, genial, boludo. Yo encantado. Encantadísimo. Y con el Paul más todavía. ¿Tienes ganas de la gira de cantar en directo con tus compis? Sí, sí, sí. Creo que es ahora mismo lo que todos más también estamos necesitando y queremos el poder volver a pisar escenario, poder estar ahí cantando con público. Y encima los shows que vamos a hacer, que es un montón de gente después de Plató, nada, es brutal. Y poder eso, aplicar, digamos, todo lo aprendido a la academia, poder estar de nuevo todos juntos. Y va a ser como revivir un poco la academia, que ya la estamos trañando un montón también. Y nada, va a estar brutal. Estamos con muchas ganas de la gira. ¿Qué dos o tres canciones tuyas crees que no deberían faltar en un show de gira? De las galas, One Boy Grand Other, seguro. Está pidiendo un montón la gente, pero un montón, un montón, un montón. Que les guste un montón y que de hecho hace poco también llegó a dos millones de reproducciones en Spot y eso. Es corazón hambriento y como la gente la pide tanto y la pide un montón, yo creo que corazón hambriento no puede faltar. Exacto. Y no sé si Pilot Sock. También es luego que te dejen a ti cantar estas canciones, ¿no? Supongo. Sí, también, también. No, sé que solista tengo una. Que ya después terminaré bien de elegir cuál. Probablemente sea One Boy Grand Other, pero sí. Y después a dúo no lo sé todavía. Voy a hablar contigo también de algo que ha sido, tío, meme histórico que todo el mundo se la pasó genial. El tema Wicca contigo ha sido algo espectacular. Desde esa, no sé si fue la primera o la segunda gala, que te dijo, debes apartarte un poco del show. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? Esas palabras para ti, supongo que dijiste. ¿Qué me está diciendo esto, tío? En el momento, con los nervios que tenía igual, no fui muy consciente de todo lo que me dijo. Yo estaba tipo, la puta madre, me está nominando y no fui muy consciente de lo que me estaba diciendo literal. Yo siempre la tomé por el lado de la crítica constructiva. Sé que a veces también en el directo por ahí no quiso usar específicamente esas palabras o yo qué sé. Sí, que igual se lió un poco ella también. Se lió un poco también, pero bueno, nada, súper bien. Después terminamos de puta madre. No, tío, pero... Ah, con el Lucas, Lucas, Lucas. ¡Ay, Lucas, 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 Lucas. Lucas, 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 Lucas y el te comotas tus cosas negras. Negras, en mis entrepechos y todas esas cosas. Pero tú, ¿cuándo te dice algo así? Claro, ¿cómo te quedas? ¿Te tienes que quedar flipando? No, no, sí, flipando, flipando también. No, obviamente, me lo tomé con humor y me cagué de risa, pero bueno. Luego, ¿has hablado con ella después de salir de la academia, la fiesta o algo así? ¿Vos sabés que tuvimos la oportunidad apenas terminar el programa, que creo que incluso cortan cámaras y todo, que ella se levanta de ahí del jurado y nos damos un abrazo y íbamos a tener una mini charla por lo menos y nos llevan cagando para cambiarnos para la fiesta. Qué frustró esa interacción con Wicca. ¿Cómo fue la fiesta de después? Porque han salido memes, han salido cosas divertidas que pasaron, pero yo tuyo no he visto tampoco gran cosa. ¿De la fiesta? De la fiesta de después. De la fiesta estuve un montón con gente que se acercaba, con gente que... Y charlando con un montón de gente de producción y no me dieron tiempo ni me tomé. Me habré tomado dos cubatas creo. ¿En serio? En toda la noche, sí. Se pasaron, los cuidé. Sí, ¿no? Con Paul éramos los únicos sobrios, que menos mal porque si hubiéramos caído también todos, no, no, era un cuadro. Pero claro, es que yo me imagino tres meses ahí estando encerrados sin fiesta, sin beber, porque no bebiste nada en esos tres meses. No, nada, nada. Alcohol cero. Y llegas a una fiesta y dices, ven pa' acá que me voy a... Y aparte tampoco habíamos cenado, porque nosotros... No habíamos cenado. Habíamos cenado antes de la gala, pero súper temprano, como a las ocho. Y claro, ya eran casi la una de la mañana y me arrancaron a meter alcohol para adentro y claro, me tomaba vacío casi. Y vosotros, Paul y tú hicisteis como de papás un poco, ¿no? De la gente. Sí, es que le pasó lo mismo. El Paul me decía, pa', es que estuve charlando, estuve este, el otro, para un lado y para el otro. Y me habré tomado también dos cubatas, yo igual y sí. Madre mía. Se nos fue yendo a la fiesta y no... Era para haberse agarrado un buen pedo, pero bueno. ¿Qué tal vosotros entre vosotros? Por el grupo de WhatsApp, no sé si os veis mucho, porque claro, tú estás de aquí para allá, Nayar está de aquí para allá, todo el mundo está como muy ocupado. No sé si os veis mucho, pero seguís manteniendo contacto y hablando todos los días. Exacto, sí, sí, sí. Con la mayoría tenemos un grupo de todos, un grupo con los profes también tenemos. ¿Ah, sí? Sí, un grupo de la academia en sí, digamos. Y nada, vamos tirando cositas, nos vamos mandando mensajes. Pero claro, ahora justamente estamos en ese punto en que uno va para allá, otro va para el otro lado, tiene entrevistas y estamos como cada uno en sus caminos haciendo sus entrevistas y sus cosas. Este, entonces nada. Pero bueno, esta semana creo que nos volvemos a ver. Osveis, ¿quién es el que más habla por el grupo? ¿Quién es el que es un poco más pesado? Eh... Es que miro poco el grupo, pero... O sea, tú eres el que no contestas a casi nada, ¿no? Yo hago hosting ahí en él, sí, sí. También quería comentar algún momento bonito que ocurrió en tu paso por Rote, como fue el encuentro con tus padres, que te dieron una sorpresa de que tú no te imaginabas que iban a estar allí. Fue una locura, son esas cosas que tenía el programa, como cuando vino Antonio Banderas ahí por la cara. Por la cara. Este... ¿Qué es como... Puedes saber quién era, ¿no? Y todo. Sí, 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 sí. Es que Nayara la escucho yo decir que muchos de los invitados que venían no sabían quién coño era. Que yo también, boludo. Yo era Nayara 2.0, pero se la habían agarrado con ella. Claro, yo como no había visto OT antes en mi vida, porque en Uruguay no se pasaba, y acá no sabía ninguna edición. Pasa que yo la camuflaba. Nayara ponía cara de... ¿Quién es? Yo aplaudía, eh, un abrazo, y no sabía quién era, pero bueno, para adelante. Cuando vinieron mis padres, claro, yo en mi cabeza estaba, en que era la final, estaba ahí en plató, sabía que aparte por concursante iban dos familiares, y estaba mi novio y mi hermano, y nada, y Chenoa me dice, nada, mandales un saludo a tus padres que están en Uruguay mirándote, no sé qué. Y claro, yo en mi cabeza estaba con que ellos estaban allá. Y claro, cuando aparecen, que de hecho Juanjo me pega ahí en la nuca, boludo, lo tenía acá en frente y yo le seguía hablando a la cámara, esa cosa que no la terminaba asimilar en el momento, que es como surrealista, que no tenía sentido que mis padres estuvieran ahí en plató, habían venido el día anterior de Uruguay, y nada, fue una locura. Otro de los momentos bonitos que le has dicho fue cuando fueron tú no vi tu hermano a la casa que pudieron compartir momentos con vosotros, tú eso, una sorpresa que tampoco te esperaban. Exacto, fue el mismo día de lo de Antonio Vandera, yo decía, me ajusto ese día, era, era, esos sentimientos, esa montaña rusa de emociones de OT que a la mañana vino Antonio Banderas, después Antonio Banderas, se fue Antonio Banderas, olvidate que vino Antonio Banderas, concentrate para el pase de micro, que era el último pase de micro también, estaban todas las emociones ahí a flor de piel, concentrate para que salga bien, para transmitir, pasa el pase de micro, todos ahí medio llorando, medio, este, todos con sentimientos, ahí a lo último en la noche, boom, la familia. Madre mía. Y nada, ese día fue una locura, y al otro día lo mismo, ¿no? Ya se fueron a dormir, que también te costaba dormir, porque si, ¿qué está pasando? Y sabéis que encima, ya está, se acababa, sabemos, al otro día era el último session plato también, y nada, fue una locura, esos días fueron locos. Tuvá aquí Miriam, sentada con nosotros, y Miriam, su edición de 2017, la vivió teniendo pareja también, y nos dijo que había una parte del concurso que no vives igual al tener pareja, porque también estás pendiente de otras cosas, estás más con la cabeza un poco fuera, ¿cómo es para ti estar tres meses separado de tu pareja? Bueno, quitando el paroncillo este de Navidad, y el concurso, ¿tú crees que es diferente a lo que vivieron el resto de compañeros, que a lo mejor no tenían esa cosita afuera, que tener la cabeza ocupada en eso? Mira, pasa que yo, estamos acostumbradísimos, porque con Clau, con mi novia, teníamos relación a distancia, y estuvimos once meses sin vernos. Guau. Yo en Uruguay y ella acá. Once meses sin veros. O sea, videollamada, tuve la pandemia en el medio y todo. Madre mía. Y a full. Vamos, que para ti tres meses ha sido un paseo. Claro, no fue nada, y siempre nos esperamos a full, estuvimos siempre confiando uno en el otro, y nada, después vine para acá a visitarla, estuvimos un mes juntos, me volví a ir a Uruguay, y estuvimos diez meses más, hasta que me vine a vivir para acá, a distancia. Pero después de eso ya vamos. Entonces, exacto, entonces esos tres meses, y también, como decía Miriam, en la rutina, tiendo la cabeza en el concurso, en ensayar, en esto, en lo otro, que estás con los compis también, y llegó un punto también, al no tener estímulos de fuera, en tampoco estar en contacto, es como que te vas acostumbrando, es como que estás ahí ya, y sí, la cabeza está como 100% en el concurso. Entonces, nada, a mí en particular, también como ya teníamos, esta relación a distancia, que estaba como más acostumbrado, no lo sufrí tanto, pero, pero bueno, nada, sí, sí que ni que hablar, obviamente de ideas que te levantás extrañando, de ideas que te levantás pensando, cómo estarán, qué estará pasando afuera, cómo estarán viviendo. Pero para ella también ha tenido un especialmente duro, vivirlo fuera. Exacto, entonces, sí, ni que hablar que esas preguntas, están, se vienen, pero bueno, nada, uno sí, siempre trata de estar ahí, lo más que pone en el concurso, refugiarnos ahí entre nosotros, de siempre que estábamos mal, estar uno para el otro, y nada, eso era lo que más ha ayudado. Y por último, ya para terminar, que he visto algo antes, que me ha comentado una compi, que ella, cuando salisteis, os tatuasteis los dos, y ella se tatuó, la música me llevó a mi novia, y mi novia me devolvió la música, que es una frase tuya. Exacto, exacto, esa se la tatuó antes del concurso. Antes del concurso se la tatuó. Ya antes, tenemos varios, tenemos la dama y el vagabundo. O sea, tenéis muchos tatuajes juntos. Tenemos este dragón también, y yo tengo su mirada en el pecho. Qué fuerte, y claro, y tú aparte te tatuaste lo de Hulait. Y el Hulait. Y lo tienes ahí. Lo tengo acá. ¿Lo tenéis todos tatuado, o hay gente que no se lo ha tatuado? La tiene Salma también, y no sé si habrá alguno más que se lo tatuará. Bueno, tú les animarías a tatuar. Yo fui el primero, yo en Navidad, pero salí, agarré un hueco, digo, de una. Ya está. Ya está, es para toda la vida. Para toda la vida. Pues oye, Lucas, muchísimas gracias por este ratito con nosotros, tío. Mucho ánimo con el día que tienes, y con lo que se viene en estos meses, que será intensito, y de verdad que te deseamos lo mejor. Gracias. Viejo. Muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba.